Arrancó el curso de técnicas bibliotecarias, que lo dicta una bibliotecóloga Laura Gauna, que es compañera nuestra de esta área, y sí, una muy buena concurrencia, más de 30 personas, es lo que nos da también el espacio físico que hoy contamos, así que muy contentos por la convocatoria. Eduardo, ¿cómo está diagramada esta actividad de capacitación? Y este es un curso que se va a desarrollar de acá el jueves, de 14 a 16 horas, y bueno, todo aquel que viene y lo hace, conoce las reglas de cómo se cataloga un libro, cómo se clasifica, cómo se procesa y cómo va esta anterior para que lo lleve el usuario al final de todo. Bueno, seguramente herramientas que servirán para aquel que está buscando algún tipo de trabajo, alguna salida laboral, aquel que quizás lo hace porque tiene interés en aprenderlo y le gusta. Sí, aparte nos dimos cuenta hoy cuando arrancamos que tenemos una diversidad muy amplia, tenemos de escuelas, de bibliotecas de escuelas, de bibliotecas populares, la biblioteca de 28 de noviembre que es de la Cámara de Diputados, y mucha gente que viene para tener una salida laboral. Bueno, es importante que desde un espacio público se pueda llevar adelante este tipo de capacitaciones, ¿no? Sí, es muy importante, nosotros siempre venimos, hace años trabajando en esto, venimos trabajando en capacitar, en brindar todas las herramientas que podamos darle al público en general. ¿Está previsto continuar con esta misma actividad o con otras de capacitación? Sí, nosotros tenemos programado para el 17 de abril un curso de informática para adultos mayores, y bueno, y esta actividad posiblemente en el segundo semestre del año también la volvamos a realizar para aquellos que no se pudieron inscribir o que por ahí no dieron los cupos en esta oportunidad. Eduardo, bueno, igual recordar que la biblioteca sigue con sus puertas abiertas, que los vecinos se pueden acercar, ¿no? Desde hace muchos años, decíamos en otra oportunidad, cumple un rol fundamental este lugar acá. Sí, 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 los vecinos se pueden acercar, nosotros estamos en Costa Rica y Bellavista, se pueden acercar de 8 a 18 horas, nosotros tenemos abierto, brindamos el servicio de biblioteca, posiblemente ahora estamos hablando con Escuela de Redes, la parte de política socioeducativa, porque tenemos mucha demanda, muchas preguntas de padres que quieren mandar a sus hijos a clase de aporte. Bueno, una necesidad importante, entendiendo todo el contexto, ¿no?, que se vive en la provincia. Sí, sí, la verdad, hoy cada día nos damos cuenta más de que es una necesidad muy importante contar con ese proyecto, porque viendo los problemas que tenemos educativos, por ahí es una herramienta que le brindamos a los padres para que traigan a los chicos y los chicos no se queden sin tantos días de clase. Eduardo, ¿qué otros servicios brinda esta biblioteca? Nosotros tenemos el servicio de hemeroteca, que es donde se pueden venir a consultar, diarios antiguos, nosotros tenemos aproximadamente diarios del 90 en adelante, que pueden venir a consultar, si se acuerdan más o menos el mes, el año, nosotros buscamos la información y podemos brindarle las fotocopias necesarias para que se lleve el material. También contamos con el Rincón Infantil, que es un espacio generado para los más chiquitos, para que puedan introducirse a la lectura mediante ludotecas, juegos. Así que eso es lo que estamos brindando por ahora y, bueno, tratamos de siempre generar algo más para brindarle a la comunidad. Días y horarios de atención, por favor, y la dirección para aquel vecino que todavía no conoce dónde está. Sí, los días de horario de atención son de lunes a viernes de 8 a 18 horas y nosotros estamos ubicados en Costa Rica y Besovista.